buenas cómo les va bien espero que ustedes ven esto es un vídeo cortito va a ser corto simplemente contarles simplemente que se pasen por mi facebook bien yo seguramente en estos días hoy sábado que es cuando estoy grabando este vídeo subí tres vídeos bien cuatro de hecho a falta de tres subí cuatro si ya no recuerdo subí tres o cuatro creo que cuatro bien una a las ocho de la mañana otro a dos supuestamente uno pasa cuatro atrás otro para las 10 pero en las 10 se publicó a las cuatro no sé se publicaron los dos juntos y bueno subí otro a las 10 bien la idea es que voy a ir incluyendo temáticas diferentes bien vamos a hablar un poco o sea en algunos voy a hablar de videojuegos o sea en otros ensambles entonces no creo que son dios que no chocan entre sí y que pueden verlos todos igualmente no y en este esto es también usted de fondo particularmente es esta es la ese es el temple o sea esta es la portada que voy a poner para el próximo vídeo bien y particularmente ya lo compartí en facebook bien esto es el tumblr el chile o la portada del próximo vídeo bien ya que en mi caso detalle es que como no tengo monetizado mi canal no tengo la opción de utilizar en la comunidad bien que ahí sería yo donde yo podría ir avisando los vídeos que voy subiendo bien pero el detalle es que claro esto es que hago yo hago esto yo hago la estoy ahora haciendo de esta forma es hago el vídeo lo edito y saco alguna captura y le pongo o algún dibujo básico y hago esto hago esta esta portada bien y esta es la portada del próximo juego del próximo vídeo que vamos a ver no obviamente es una es una portada en tono chistoso joscoso no porque no obviamente convicto se mete en hospital y abusa enfermera sexy no es no es lo que estamos viendo estamos viendo es en este caso un dlc de recién el cero no pero bueno es en tono chistoso en tono joscoso realmente y el próximamente en un por abajo también es como ok es un poquito un tono tono de chalachero pero bueno es salió en síganme en este caso yo voy a dejar acá en el enlace en me buscan en 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 encuentran como victor río miranda morante o como el tuve 84 bien que es uno de mis apodos bien actualmente no estoy usando mucho pero es el que me puse en su tenía en su momento bien un mote que yo tenía en su momento y ahí yo seguramente voy a subiendo los más o menos avances de los próximos vídeos y si quieren y ahí ven si les interesa ver unos próximos vídeos bien obviamente yo lo estoy usando ahora también lo que estoy usando también ahora es y ya voy cerrando estoy usando la opción de programar los juegos los vídeos y ponerle como estreno bien porque particularmente ya vi que de hecho es que claro haciendo esa forma les avisa la notificación a los suscriptores les avisa que yo voy a subir un vídeo bien entonces está bien eso eso voy a usar esa opción ahora por más que de hecho los últimos que subí no encontraron a nadie en el chat para hablar pero bueno es como ok te aviso mira que dentro de tal hora víctor va a subir un vídeo va a dejar público un vídeo bien entonces estoy utilizando esa opción y eso está bueno bien y bueno seguramente ya digo voy a empezar a subir los vídeos que yo voy a empezar a subir a partir de ahora que empiezo a subir varios varios por día o liberar varios por día de temáticas diferentes cosa que no se pise uno con el otro los voy a subir primero voy a ir avisando en mi facebook de más o menos algo así un avance y poner el nombre de que ver más o menos y la hora en que se van a liberar bien ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego y